Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, bienvenida a una nueva terapia de sanación emocional para valorarnos a nosotros mismos y defender la igualdad. Hoy vamos a aprender a que todas las personas valemos y debemos defender la igualdad para aprender a sanar y triunfar. Esta terapia te va a servir para darte cuenta de todo lo que vales y defenderte cuando alguien te haga sentir que vales menos que esa persona. Gracias por estar aquí, mucho gusto. Soy Sergio Perea, soy médico y terapeuta emocional o el Dr. Chocolate. Mi misión en el mundo es ayudar a las personas a sanar el dolor del alma. Mi misión en el mundo es defender la igualdad y que todas las personas se den cuenta de todo lo que valen. Si es la primera vez que estás aquí, te doy la bienvenida a mi canal de YouTube, donde todos los días podrás encontrar terapias gratuitas de sanación emocional, en este caso, terapias de relajación y meditación. En la parte inferior de este video hay un botón rojo de suscribirse. Dale click al botón rojo y después tocas la campanita. Y así estarás aquí todos los días. Por favor, colócate en un lugar donde nada ni nadie te vaya a interrumpir. Cierra la puerta de ese lugar. Si tienes audífonos, colócate los audífonos y te vas a acostar o a sentar de la forma más cómoda posible. Vas a garantizar que tu cuerpo se encuentre de la forma más cómoda posible. Te voy a dar unos segundos para que te ubiques en ese lugar donde vas a hacer esta terapia de sanación emocional. Muy bien. Quiero que en este momento sientas como cada una de las partes de tu cuerpo se empieza a sentir con un bello descanso. En este momento estás en un sillón, en una silla, en una cama. Ese contacto de la cama, el sillón o la silla contigo te brinda paz. Te brinda tranquilidad. Ahora vamos a centrarnos en nosotros mismos y nos vamos a olvidar del mundo, del contexto, de los problemas. A la cuenta de tres vas a sentir que tus ojos están pesados y los empiezas a cerrar. Uno, dos, tres. cierra los ojos y vas a empezar a respirar lenta y profundamente. Lenta y profundamente. Y vas a empezar a encontrar un bello estado de paz. Recuerda que la respiración controla las emociones de las personas. Por eso si aprendes a respirar todo irá muy bien. Muy bien. Muy bien. Toma aire por la nariz y lentamente botas por la boca. Toma aire por la nariz y botas por la boca. Y en este momento estás concentrando toda tu fuerza interior en ti. Ya no la malgastas en cosas externas, en situaciones externas, personas externas. Poco a poco tu mente empieza a tranquilizarse y a sanar. Muy bien. Ahora, por gracia divina, por gracia espiritual, y como si fuera un milagro, vas a sentir algo muy especial en cada una de las partes de tu cuerpo. Quiero decir algo. Muchas veces tú has pensado que Dios te abandona, que Dios no te escucha, pero Dios siempre ha estado allí. Nunca lo olvides. Dios siempre ha estado allí. Y hoy está aquí. No es casualidad que tú estés escuchando este mensaje. Vas a sentir como dos manos se van a colocar justo encima de tu corazón. y te vas a sentir seguro, porque en este momento sabes que esas dos manos bellas son las manos de Dios. Siente las manos de Dios sobre tu pecho, sobre tu corazón, y disfruta de este momento de paz. Ahora las manos de Dios se van a colocar justo sobre tu cabeza, sobre tu cráneo, al lado y lado de tu cabeza. Y ahora vas a sentir como las manos de Dios empiezan a masajear tu cabeza lentamente. Lo disfrutas y sanas. Ahora las manos de Dios están eliminando todo lo malo que pudo guardar tu cabeza. disfrútalo. Este es tu momento. Ahora las manos de Dios se ubican sobre tu cuello y empiezan a hacer un masaje celestial. Siéntelo. Disfrútalo. Ahora las manos de Dios de una forma maravillosa incluso sin voltearte empiezan a masajear tu espalda. Siéntelo. Sana. Dale esa oportunidad a Dios. Ahora las manos de Dios empiezan a masajear tus hombros tus brazos de una forma suave de una forma maravillosa y al final termina tomándote tomándote de las manos. Escucha. Tiene algo por decirte. Respira lento y profundamente. Continúa con los ojos cerrados. Concéntrate en esto que vas a escuchar. Hijo mío. Hijo mía. Sé que hay personas que te han hecho sentir como si valieras menos que los demás. Te dijeron mentiras que te han hecho sentir mentiras. Todos los seres humanos valen exactamente lo mismo. tienen diferencias de pensamientos de sentimientos de actitudes pero finalmente todos son iguales. Hay gente que se cree dueña de la verdad pero la única verdad es el amor. El amor también es respetarse a uno mismo también es defenderse. Quiero que sepas que tienes todo mi permiso para defenderte cuando alguien te trate mal. obviamente no lo harás con agresión física ni verbal pero sí puedes levantar la voz y decir no más porque tú vales mucho tú vales demasiado tú has aprendido muchas cosas que te llevan que te llevan a ser la persona que eres hoy y por eso mereces respeto. Nadie tiene el permiso en ningún ámbito para venir a pisotearte a tratarte mal. Nadie tiene por qué venir a imponer de forma negativa lo que piensa que tú debes ser es de que no le hagas daño a los demás tú eres libre de hacer tu sueño en realidad. gracias por en este momento estar aquí y escucharme porque hoy quiero recordarte que vales tanto como la sangre de Jesucristo. ¿Recuerdas la historia de Jesucristo? ¿Recuerdas las veces que él luchó contra las injusticias contra la maldad? ¿Recuerdas las veces que luchó contra la desigualdad? Eso mismo. Es lo que tú vas a hacer a partir de ahora. Luchar para defender la igualdad. luchar para que la gente respete los ideales diferentes. Luchar para con amor transformar al mundo. No te dejes tratar mal. Valórate. Defiéndete así como Jesucristo lo hizo. Hoy empieza una nueva vida donde comprendes el valor de la igualdad y defenderla. El valor de amarse y respetarse y exigir respeto. Recuerda que siempre esté de aquí para acompañarte. No temas. Todo va a salir muy bien. en este momento después de recibir este mensaje vas a empezar a respirar más lenta y profundamente. Lenta y profundamente. A continuación vamos a hacer un ciclo de tres respiraciones y continuarás sintiendo las manos de Dios contigo. El objetivo de estas tres respiraciones es tomar una decisión. Quiero invitarte a que pienses en cuál decisión vas a tomar a partir de hoy. Te voy a dar unos segundos de silencio de mi parte para que pienses en la decisión que vas a tomar a partir de hoy que va a cambiar tu vida. Recuerda que esa decisión debe depender de ti y de nadie más. Esa decisión va a ser clara y específica. Tómate tu tiempo para pensar en lo que vas a decidir. y recuerda que tú puedes. Tú sabes muy bien cuál es esa decisión que hace mucho debías tomar y no la has tomado. Respira lente profundamente mientras piensas. muy bien. Ahora me vas a escuchar y a seguir las indicaciones. Tomaremos aire aguantaremos el aire y luego soltarás. Empecemos. Toma aire aguanta el aire y en este momento ya estás tomando la decisión que decidiste tomar y suelta. nuevamente toma aire aguanta y en este momento estás visualizando cómo está cambiando tu vida gracias a la decisión que tomaste y suelta. una vez más toma aire aguanta y en este momento te vas a imaginar lo que sucedió en cinco años después de haber tomado la decisión que tomas hoy y suelta. continúa con los ojos cerrados y responde mentalmente ¿qué sientes? ¿qué sientes al pensar en ti? ¿qué sientes al cerrar los ojos en este momento y sanar? voy a contar de uno hasta diez y cuando escuches el número diez abrirás los ojos en este momento sientes que toda tu vida cambió en el ámbito emocional espiritual mental y físico y ahora eres una nueva persona cuando escuches el número diez abrirás los ojos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez abre tus ojos lentamente y a medida que abres los ojos vas a empezar a mover los dedos de las manos a mover las muñecas a mover los brazos ejercicios de contracción y relajación mueve los dedos de los pies y mueve los pies bienvenido bienvenida por favor escribe en los comentarios como te sientes ahora que aprendiste quiero darte las gracias por estar aquí por haberte tomado el tiempo de escucharme gracias por escribir lo que has sentido lo que te llevas recuerda que si deseas puedes enviarle este mensaje esta terapia de relajación a la persona que tú sabes que lo necesita y si estás aquí por primera vez gracias es para mí un honor compartir contigo la maravillosa fórmula de la sanación emocional que tiene como protagonista la calma recuerda que aquí en mi canal de youtube podrás encontrar todos los días un ejercicio de relajación un mensaje de sanación para encontrar la paz y la felicidad si es la primera vez que estás aquí por favor dale click en el botón rojo en la parte inferior de este video das click en el botón de suscribirse y luego das click en la campanita juntos vamos a construir una nueva vida te espero aquí todos los días y gracias por haber abierto tu corazón con cariño tu amigo y tu terapeuta emocional el doctor chocolate te espero mañana gracias 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 gracias